¡Suscríbete! ¡Gabriel! ¡Sube la luz! El jurado, el jurado Ok, no digan nada, no digan nada Ok, pueden bajar el niño, pueden bajarnos Ahora está el ticket El platino de esta persona Se llama ¿Lo digo? No, no lo diga, no lo diga Esta persona se ganó el ticket porque pagó su convención Y el seminario cuando se lo promovieron Número de IDO Vamos a hacerlo como las chives Empieza con el número 6 1 3 0 7 3 Gané, gané Vamos a repetirlo 6, 1 3, 0 7, 3, 3 ¡Gilherdy Merae! ¡Mi niña! ¡Gilherdy Merae! ¡Gilherdy Merae! ¡Gilherdy Merae! ¡Por esto! ¡Fue un aplauso! ¡Gilherdy Merae! 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 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ven, 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 ven. Ok. Mi niña, ¿qué ya dije puede decir? De acuerdo que en el diner, en el diner, Juanlu dijo que iba a hacer un rival. Arribar un carro. Y yo dije yo me los quiero ganar, ¿no? No sé, yo quiero que tiene un grito, me estaba comiendo y me aromé. Y yo me abrí este carro mío. Ahora la pregunta es, ¿prefieres el carro o los 15 mil dólares cash? Los 15 mil dólares. Y esa maletina es tu casa. ¡Vamos! 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 No, le quiero decir algo a todo el mundo. ¿Saben qué? Interesión, interesión. ¿Tres segundos? Ay, Dios, Dios. Yo amaba a contar. Ustedes saben que Ernesto y yo nos vamos a casar, ¿verdad? El punto es que nos estábamos volviendo locos. Con el don de sacar, casi 20 mil dólares en dos meses. Y gracias a Dios que lo logramos. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Compadretito! ¡Ale, Meralda, acertó! Hay que contarlo, que pereza. ¿Aquí me ayudó? No, 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 no. Aquí en toda esta liga hay mil. ¿Ok? Vamos a contar. Cinco por ciento, siete por ciento para Esmeralda representado en ese. A ver, yo me contaba. Uno. Uno. Dos. Dos mil. Tres mil. Tres mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Ocho mil. Nueve mil. Diez mil. Once mil. ¡Qué susto! Doce mil. Trece mil. Catorce mil. ¡Y! 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 Gracias, familia. De verdad que... La verdad es que... Esto se lo debemos a la calificación que fue de nosotros. plata y platino. Que la corrimos con todo el corazón. La corrimos porque estábamos comprometidos con el equipo y todavía no estamos. Y aquí aprovecho que están todos ustedes y este año nos vamos a Esmeralda. ¡Ooooh! ¡Apuntando 15 mil más! ¿Sí o no? La verdad es que es mi hermana, la verdad es que es mi hermana. Señores, les exhorto que toda la promoción que haga el equipo, que la cobre, porque usted no sabe si lleva el número que sea uno, que haga 300 puntos para estar ahí. De verdad que yo me siento muy feliz. Y muchísimas gracias a todos. ¡Aaah! ¡Qué alegría! El tiempo está limitado. Es aquel que hay que cerrar. Así que al emirar a la representada le toca cerrar. Es cierto. Bueno, ya no tienen que grabarse al terminar la fiesta, pero escuchen muchachos. Estamos comenzando un año muy importante. ¿Quién está entusiasmado? ¡Ooooh! En eso. Esto es un año de bendiciones y de bonanza. Y este domingo tenemos... Entre los tiempos. Entre los tiempos. Así que felicidades. Se cumplió la meta. Logramos ya los dinero al canto. Y nos vemos el domingo. Muchas felicidades a todos. Y nos queremos. Muchachos, esos 15 mil también pueden ser para ustedes, a los que están corriendo el Q12. 15 mil más para Esmeralda, 5 mil como Zafiro. O sea, hay 35 mil más, si ustedes se lo creen. Así que esfuerzo, sudor, lágrimas, que sí se puede lograr. No solamente con un sorteo, sino por la voluntad y el trabajo que ustedes van a poner. Gracias. Ok, familia. Ya para... Ya para despedirnos. Tenemos restado salud hasta las 11. Ya son las 11 con dos minutos. Queremos pedirle que tengan mucho cuidado. Que Dios lo acompañe en el camino a casa. Para nosotros es un tremendo placer haber tenido esta fiesta. La verdad que lo pasamos espectacular. Gracias por ser parte de la familia. Y este es nuestro año. Diamond Team, ¿verdad? ¡Vamos! Así que en este equipo... ¡Nadie se queda! ¡Y el que se mantiene! ¡Llega! 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 Las personas que nos hicieron en la mesa hicieron un tremendo trabajo también. Muchas gracias. Bueno, señores. A los que se van a casar, quiero recordarles que... El de la suerte fue el de tu DJ aquí. Así que no contratan. ¡Felicidades, señores, para ustedes! Muchas gracias a la familia Almond por contratarnos nosotros. Así que thank you. Pasen buenas noches. Dios los bendiga a todos. Bye, bye. ¡Woo! ¡No, no, no, no! ¿Qué te doy aquí a hacer? ¡Mira, di niño! ¡Ay, se lo guarde! ¡Ese fue tu chiqui, mi amor! ¡Dé, no, mi no! ¡Dé, no, mi no! ¡Ey! ¡Dé, no, mi no! ¡Dé, no, mi no! ¡Qué nietecita! ¡No! ¡Ahí! Por favor, si alguien se ha encontrado unas llaves que están perdidas, unas llaves que están extrañadas, si alguien la ves por ahí, por favor le traen la tanda, las llaves son de Pedro, así que por favor si hay una llave por ahí, la entregan acá. Gracias por ver el video.